Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ingresó en la legislatura en el día de ayer un proyecto que lo que hace además de eliminar las tasas cambia el paradigma de lo que son las tasas administrativas. La ley 2716, que es la ley marco, establece que toda la actividad que presta el Estado Río Negrino es remunerada, retribuida. Esta ley lo que hace es cambiar ese paradigma y lo invierte y dice que todas las actuaciones administrativas son gratuitas, salvo las que la ley impositiva anual fije como onerosas. En ese marco lo que se está haciendo es prácticamente derogar la totalidad del título séptimo, capítulo uno de la ley impositiva anual, 5.701, y de 418 tasas que estaban contempladas en esa ley, que son las que están vigentes, quedarían solamente 52 tasas que corresponden a las actividades de minería e hidrocarburos. ¿Cuáles son los organismos implicados a estas tasas, a esta eliminación de tasas? Son varios organismos, fundamentalmente, y los que tienen la mayor cantidad de trámites son el registro civil, registro de la propiedad inmueble, policía, algunas de las secretarías de ganadería, el Ministerio de Salud, la Escribanía General de Gobierno, la Inspección General de Personas Jurídicas, la Secretaría de Trabajo, son prácticamente todos los organismos que estaban contemplados en la ley impositiva. ¿Y por qué este proyecto en este contexto? ¿Cuál es el beneficio para Río Negro, para los rionegrinos? ¿Cómo se va a trabajar con las empresas? Bueno, justamente lo que estamos buscando es un distinto vínculo entre la provincia de Río Negro, los servicios que presta, y tanto los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos civiles, como de las empresas y de los contribuyentes que realizan actividades económicas para simplificar, obviamente, la tarea y esto que pretendemos que potencie el perfil económico de la provincia. No es que los trámites se van a eliminar totalmente, sino que lo que se elimina es la parte del trámite que tiene que ver con el cobro de la tasa, lo que implica derribar una barrera económica, pero también simplificar y hacer más sencillo que cualquier rionegrino ejerza el comercio o ejerza sus derechos civiles. Esto es un gran esfuerzo para la provincia de Río Negro, que lo puede hacer a partir de que tiene un ordenamiento administrativo y económico importante. Esto va a implicar una merma de ingresos para la provincia, del orden de los 250 millones de pesos mensuales, a los valores que tenían las tasas, y dejar tranquilidad también, porque hay inquietud, porque estas tasas alimentan algunos incentivos del personal de esos organismos, que se queden tranquilos, que la provincia está contemplando, obviamente, que eso se va a mantener, se van a mantener esos incentivos y se van a respetar los derechos laborales, obviamente, con los ingresos de las rentas generales de la provincia.